Y bueno, pues allá voy a empezar ya con el debate y a explicar mi posición. Mi posición es que el Bitcoin sí que puede llegar a convertirse en dinero. De hecho yo pienso que incluso lo será, pero eso no es lo que voy a defender hoy aquí, que lo será, sino que puede. Entonces voy a hablar de las propiedades de Bitcoin. Vale, para empezar, Paco, parece que el debate es mío contra Paco, pero es más bien Paco contra la historia, contra la gran evidencia de que un bien como el Bitcoin sí que puede llegar a convertirse en dinero. Si Paco hubiera estado en la África Occidental antes de que llegara a los europeos, hubiera dicho que no, que es imposible que otro dinero sustituyera a las cuencas. Si Paco hubiera estado en la isla de Yap en 1869, antes de que llegara David O'Keefe y sustituyera, encontrar una manera de hacer las piedras Ray más fácilmente, hubiera dicho que era imposible que el dólar sustituyera la moneda de allí. O si hubiera estado en Ecuador en 1998, hubiera dicho que es imposible que el dólar llegara a ser dinero porque ahí estaba el sucre y tenía un precio bastante estable. Entonces, como vemos, Paco, debate contra la historia, tiene una gran carga sobre él, sobre sus hombros. Entonces vamos a ver cómo lo hace. Para empezar, bueno, imagino que aquí todo el mundo ya sabe lo que es Bitcoin y si no lo voy a explicar rápidamente. Cuando hablamos de Bitcoin nos referimos a dos cosas. Además, una cosa es la red, es el software peer-to-peer, que es una red de pagos con su moneda local, con su moneda nativa, que son los Bitcoins. A mí me gusta definirlo como un libro de cuentas en el que se registran cuántas unidades de moneda nativa se transaccionan, se transfieren de cartera a cartera. Vale, entonces yo lo que me voy a centrar es por qué sí que puede ser dinero, para eso hablaré de sus propiedades de red y sus propiedades de moneda. Además, podría meterme en por qué es mejor que la alternativa, pero ahora quiero centrarme en las cualidades de Bitcoin. Para que algo llegue a ser dinero, a Paco le gusta definir dinero como el mejor invariante de valor. El problema de esto es que sí, es una buena definición, que sirve en contextos de libre mercado, es decir, sirve cuando el dinero puede emerger espontáneamente, pero esto no es siempre el caso. Entonces, la mejor definición, en mi opinión, de dinero es el intermediario de intercambios, es decir, el bien más líquido de una economía. Bueno, entonces tenemos las cosas que hacen que un bien pueda llegar a ser el intermediario de intercambios, que son la liquidez intertemporal y la intratemporal. Es decir, que un bien tenga una gran liquidez intertemporal significa que es un buen depósito de valor, que transfiere bien el valor a lo largo del tiempo. Para eso, tiene que ser fácil de conservar. Entonces, Paco tendrá que defender por qué un bien con una durabilidad infinita como es el Bitcoin no puede llegar a ser dinero. Por qué un bien con un coste de almacenamiento tan bajo como el del Bitcoin tampoco puede llegar a ser dinero. Y por qué un bien con unos costes, con un riesgo inferior al oro que sí que ha llegado a ser dinero, no puede llegar a ser dinero. También es importante para que llegue a ser dinero un bien que sea fácil de retirar, es decir, de atesorar y desatesorar. Antes, cuando hablo de fácil de conservar, me refiero a que sea fácil de atesorar, pero también tiene que ser fácil de desatesorar. Para que sea fácil de desatesorar, tiene que tener una demanda muy alta. Ahora mismo es la decimocuarta moneda según la capitalización del mercado, es decir, que una alta demanda del mercado. También vemos que ha crecido una tasa de crecimiento anual compuesto del 215% en sus primeros 10 años, es decir, otra buena señal de que hay una gran demanda de cash de él. Y en su historia vemos que el precio solo ha sido un momento menor a 4 años después y solo durante 100 días ha valido menos que un tercio de lo que valió 4 años después. Luego tiene que explicar por qué todas estas cosas hacen que Bitcoin no pueda ser un buen dinero. También por qué la escasez relativa que es parte del diseño por su ratio stock to flow tampoco lo hace un buen dinero. Y también al hablar de la liquidez intratemporal o su función como medio de intercambio, tiene que decir por qué un bien que es verificable y no solo es fácil de verificar, bueno, es bastante fácil, sino que además hay incentivos para que sea verificado y en eso se basa la red en que esté descentralizada y sea verificable por los usuarios, hace que no sea un buen, no pueda llegar a ser dinero. Primero, también por qué un bien que es perfectamente divisible tampoco puede llegar a ser dinero, por qué un bien tan perfectamente divisible que su valor unitario es prácticamente irrelevante, ¿por qué? Porque siempre puede haber menos y menos y menos. No es como el oro que al ser tangible necesita que tenga cierto valor unitario, la onza o X, pero no es el caso para el Bitcoin, tampoco puede llegar a ser dinero, o un bien que es imposible de falsificar tampoco puede llegar a ser dinero. Y al hablar de la red, de las propiedades de la red, Paco también tendría que explicar por qué que una red sea descentralizada y por tanto inmutable, irreversible, las transacciones irrevocables, irresistente a censura, no puede llegar a ser dinero porque estas características no son reactivas para el público y por qué que la seguridad que tiene el SAT256 y otras partes del código, más los incentivos a través de la teoría de juegos que incluye el uso de Bitcoin, hacen que no pueda llegar a ser un buen dinero. Pero lo que Paco sí que va a defender, lo que sí que va a defender, porque ya lo ha defendido antes, es que el mal dinero que tenemos actualmente funciona de manera estable. ¿Por qué? Porque, bueno, según él, en declaraciones anteriores, la inflación estaba al 1 o 2%, pero bueno, Paco se hablará del efecto red, pero bueno, el problema de esto, porque sí que tiene un efecto red el dinero y es difícil de cambiar, no tiene mucho sentido al hablar del choque entre dos dineros. ¿Por qué? Porque el que tenga un efecto red no impide que un bien superior siempre se vaya a comer al bien inferior y tantos casos tenemos de momentos en la historia en los que eso ha pasado, que se han encontrado dos dineros y el mejor dinero siempre ha llegado a superar al peor dinero. Después también os hablará del problema de la actitud por el holdear el dinero, por el mantener el dinero y la gente que no lo quiera gastar, pero bueno, entonces habrá que decirle a Paco que solo se holdeará hasta que los precios se asignen en Bitcoin, hasta que los oferentes de mercancías tengan la intuición acertada, en el caso cuando sea acertada, de que suficientemente gente tiene Bitcoin, por lo tanto pueden ofrecer sus precios en Bitcoin, y además que esta actitud es de manera marginal, es decir, yo ahora puedo holdear, pero si alguien me regalara 20 Bitcoins, seguramente dejaría de hacerlo en parte por esto. Luego también os hablará de los problemas de diseño por tener una cantidad fija y una frecuencia de emisión no lineal, pero esto es justo lo que hace la gran escasez relativa del Bitcoin y lo que hace que sea tanto activo. Vale, que al ser una institución la gente buscaría aquel dinero, es decir, al ser el dinero de una institución la gente buscaría aquel que su punto de vista para preservar su valor fuera de mejor, para decir que no necesariamente tiene que ser el Bitcoin. Aquí sí que acierta y por eso vemos los datos que he mencionado anteriormente sobre la demanda de Bitcoin, pero Paco también nos dirá que como no encuentra una alternativa mejor para el Bitcoin y como estabilizar su valor, cree que significa que eso no lo puede llegar a ser, pero que él no lo encuentre no significa que ningún otro desarrollador pueda encontrar maneras de solucionarlo. Existen maneras de solucionar posibles problemas de Bitcoin, se han solucionado a lo largo de sus 10 años, entonces os recomiendo no caer en la fatale arrogancia. También Paco os dirá que los tenedores de Bitcoin tienen que gastarlos, si no con lo nuevo producido no habrá para nuevos agentes porque se les quedan los mineros, pero bueno, esto no es completamente cierto, ni parcialmente porque los mineros tienen que pagar la electricidad, es decir, esos Bitcoin no los pueden atesorar de por vida, sino que tendrán algún momento que desatesorarlos y pagar la electricidad, entonces metiendo esos dineros en el exchange. Luego dice que cuando os hablará de los mineros de oro y cómo es distinta la minería de oro a la minería de Bitcoin, y cómo los mineros de oro no pensaban voy a minar mucho oro y lo voy a atesorar porque en el futuro se utilizará como dinero, pero se vuelve a equivocar porque sí que era así, es decir, no todo el oro tenía uso monetario, también existía uso industrial para el oro, la producción del oro a lo largo de la historia ha sido constante, a lo largo del 1-2% de ratio stock to flow, ¿por qué? Porque la gente sí que pensaba, aunque ahora no tenga un buen valor monetario, lo voy a atesorar, a lo mejor no lo pensaba explícitamente, pero sí implícitamente porque la atesoraban en joyería que luego se fundía, como a lo largo de todos los casos a lo largo de la historia, que se fundía cuando se eneditaba porque el valor monetario era muy superior al industrial. Y luego también dirá que la producción de oro sí que se iba adaptando a su demanda, pero no, no es exactamente así, la producción de oro también estaba fijada por restricciones tecnológicas que iban avanzando, mientras por un lado había más escasez de oro, por otro lado avanzaba la producción tecnológica, sí que es verdad, pero al oro le acompañaba, que esto es una pista de dónde está equivocado Paco, o principalmente equivocado, le acompañaba también sustitutos monetarios, activos financieros, que acompañaban al oro cuando la demanda de oro aumentaba, la demanda del dinero. Esto es lo que vemos, porque en todos los casos de banca libre, cuanto más libre ha sido la banca, cuanto menos regulada ha estado, más activos financieros han circulado y menos oro circulaba. ¿Qué pasa con este oro que no circulaba? Iba de nuevo a los usos industriales. Y por último, Paco os dirá que si Bitcoin fuese aceptado universalmente, funcionaría, pero el camino para ser aceptado, queda bloqueado por el propio Bitcoin y su propia naturaleza. Aquí creo que Paco se vuelve a equivocar, hace una especie de ley de Gressam aplicada a la banca libre donde no se tiene que aplicar y no entiende que los oferentes, de nuevo, demandarían Bitcoin y habría un punto en el que los oferentes sabrían que pueden demandar Bitcoin y lo esperan. ¿Por qué? Porque los oferentes también quieren el buen dinero. Este es un problema de pensar solo en los demandantes. Sí, los demandantes no van a querer comprar bienes con Bitcoin, pero los oferentes van a querer recibir dinero. Por eso la ley de Gressam solo se aplica en casos donde el dinero o la ratio entre dos monedas está fijada, está fijada por ley, pero no siempre. Y bueno, no siempre no, no en el libre mercado. En el libre mercado, como en el libre mercado para cualquier otro producto, siempre sale el mejor bien. En el libre mercado de dinero, en la banca libre, sale también el mejor dinero. Y esto sería aquí el caso. La gente produciría Bitcoin, la gente demandaría Bitcoin y además no solo demandaría Bitcoin a la hora de tener que cambiar su esfuerzo y su valor por dinero, sino también a la hora de tener que cambiar lo producido. Y bueno, entonces la solución que encuentro en todos los problemas que cita Paco viene de parte de un economista monetario que les recomiendo que se llama Perry Merlin, que dice que todos los sistemas monetarios son siempre y en todo lugar jerárquicos. Entonces, esta jerarquía a lo largo de la historia tiene una serie que Selgin, White y Dow siempre explican, que al principio se empieza a intercambiar el dinero a través de, empiezan los que intercambian divisas, justo los intercambiadores de divisas son los exchange, que son justamente las primeras empresas que empiezan en el mundo Bitcoin. Luego los usuarios más perspicaces, luego una integración más popular, luego las instituciones que crean mercado monetario, que es aquí donde, en el punto donde creo que nos encontramos. Entonces, bueno, lo que yo creo es que estamos en ese momento de jerarquización del dinero, es decir, primero tenemos un dinero base, así es como suele suceder, se tiene primero el dinero base, luego empiezan los sustitutos monetarios, luego se crea el mercado de dinero, que es donde creo que estamos, y entonces estamos en ese momento en el que se están creando sustitutos para Bitcoin. ¿Cuáles son estos sustitutos? Los pagos de segunda capa, como puede ser el Lightning Network, y las instituciones, cada vez lo van a aceptar más y más. La demanda de las instituciones es muy distinta de la demanda de los usuarios, de los primeros usuarios, sobre todo por la psicología de las mismas, y entonces lo que pronostico es que cada vez más instituciones van a aceptar Bitcoin, van a integrarlo y va a haber más capas superiores, se va a crear esta jerarquía de la que habla Merlin de capas superiores de Bitcoin que van a poder estabilizar su valor. Entonces, con esta primera introducción de dónde se equivoca Paco y que nos tiene que defender, creo que puede comentar. Hola, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y si me sigues escuchando es porque, al igual que yo, entiendes que Bitcoin no es solo una tecnología, sino un movimiento, una filosofía, una revolución que puede cambiar muchas cosas. En el Instituto Juan de Mariana hemos diseñado un curso, Bitcoin y Libertad, para dar respuesta a estas preguntas. Infórmate, la información es poder, la información también es dinero, no dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ya. ¡Gracias!